Vamos a hacerlo al ritmo de la alabanza, Cristo vive y es llanero, no juegues El carrito de mi hermano y dice así El carro de mi hermano tiene una falla muy rara No hay mecánico en el mundo que la pueda reparar Anda por todos lados los días de la semana Pero para ir a la iglesia le comienza a fallar El lunes pa'l trabajo, el martes pa'l mercado Miércoles pa'l escuela, el jueves pa'l poblado El viernes pa' la finca, se deja venir el sábado Hasta que llega el domingo y le falla todo el carro Que no da pues el arranque, no prende ni empujado Le fallan las bujías, se dañó el freno en mano Creo que la batería, la caja no da el cambio Ayer al mediodía los cauchos se ficharon El pastor ya sospecha que el carro no está malo Que el que tiene la falla es mi querido hermano Arpa José Hinto Hernández Y le voy a pedir que me acelere ese carro Acelerlo chico, aceleralo, aceleralo Arpa para Jesucristo Arpa para Jesucristo Vamos a bailar así Más nada primo Cristo vive Vamos con las palmas El carro de mi hermano nadie le da con la falla Los mecánicos del pueblo ya no lo quieren chequear Pues dicen que lo han visto que pasa muy ufano Pero que en el día domingo comienza el malestar El lunes pa' de compras, el martes pa' taxeando El miércoles de viaje, el jueves los mandados El viernes pa' la playa, se deja venir el sábado Pero para ir a la iglesia le falla todo el carro Que se apagó de golpe, es algo muy extraño Yo creo que es la corriente, no da chico al probarlo Para mí es la bobina, pues está recalentado Pastor, ¿usted qué opina? La correa se ha saltado Y para colmo de males, hoy todo está cerrado El pastor ya sospecha que el carro no está malo Que el que tiene la falla es usted, querido hermano ¿Y hasta cuándo se va a dañar ese cacharro? Porque cada rato escucho Que se apagó de golpe, es algo muy extraño Yo creo que es la corriente, no da chico al probarlo Para mí es la bobina, pues está recalentado Pastor, ¿usted qué opina? La correa se ha saltado Y para colmo de males, hoy todo está cerrado El pastor ya sospecha que el carro no está malo Que el que tiene la falla es mi querido hermano